Fran Fran Fer Yo sabía que ibas a salir, mi amor Fran Te juro, te juro que no... No me jures, no me jures, por favor, no me jures Fernanda, necesito que me escuche para que me entiendas, para que me perdones, Fernanda Fran, yo te perdono Pero nosotros no podemos seguir No te tengo confianza, Fran Siento que me decís una cosa y que haces otra No, Fer, vos sabés que no es así Pero no valorás lo que tenemos No, no me digas eso porque... No sabés perfectamente el esfuerzo que yo hice para estar con vos Sí Vos sabés que yo me alejé de mi abuela, me alejé de la academia Que traté de ser otra persona Sí Y a mí me ayudó un montón eso, me ayudó a crecer En otras cosas no me ayudó, Fran Porque yo soy una legal espacheco Y no tengo por qué avergonzarme de eso Pero me lo estás diciendo como si yo te lo hubiera pedido Fernanda Fran, vos me pedías que yo sea una persona diferente No, Fernanda, ¿cómo te iba a pedir eso? Fran, Fran Y yo soy así Y no tengo por qué tratar de cambiar mi vida por más que quiera alguien, ¿entendés? Ay... ¿Por qué Solana no se siente, Fran? Fernanda... Como nos pasó a nosotros Yo... Y yo siento que en el fondo hay algo que se rompió y no va a volver a ser lo que... Yo, yo, yo me equivoqué, yo fui culpable, mi amor Fran... Por favor, por favor, decime todo lo que quieras, pero no me dejes Decime lo que quieras, no me dejes Fran, 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 vos no estás entendiendo esto Fran, Fran, esto no es un reproche Fran... Yo simplemente quiero que entiendas que esto no va más Que se terminó para siempre, Fran Yo te amo, te amo como nunca, amé a nadie por amor Fran, por favor, Fran, 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 Fran... Si mi mamá déjame libre, Fran... Fran... Ey, 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 ey... Déjame libre... Tal vez todo esto fue un error Y de los errores se aprenden ¿Sí? De los errores se aprenden y esto nos va a servir Cuando nos volvamos a enamorar, Fran... No, 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 yo nunca me voy a enamorar de otra persona Porque te amo a vos, Fernanda, te amo a vos y te voy a amar siempre a vos, Fernanda No me dejes... Fran, Fran, Fran... Por favor, Fernanda, yo me equivoqué Fran, Fran... Yo me equivoqué... No me la hagas más difícil, Fran... Yo soy culpable, no me la hagas más difícil... No me la hagas más difícil, no somos por favor, Fran... Ya está, olvídate de mí Si está, Juan... Si está... Si está... Fernando... Siempre te voy a estar esperando, Fer, siempre, siempre... Me he escuchado, Fernanda... Siempre...